¡Suscríbete! Llegó el fin de semana, estamos en Iquitos y obviamente para calentar motores tenemos estos deliciosos tragos antes de nuestro recorrido nocturno. ¡Salud! Queríamos también mostrar que Iquitos es un destino culinario. Acá tenemos por ejemplo un rico cevichito, acá tenemos carnecita. Vamos a hablar con Johncito que es el chef estrella el día de hoy. ¿Cómo estás yo? Sí, muy bien. Acá tenemos un cevichito amazónico, hace pescado doncella y la lechecita es muy especial que tiene cocona, ¿no? Ahora vamos a probar, vamos a probar, se ve buenazo. Buenazo y claro, rompemos un poco el mito de que el ceviche no se come de noche, son pamplinas. Un mito, ese es un mito. Sí, ¿dónde estamos chicos? ¡Equíitos! Están alertas, están alertas, están despiertos, están despiertos todavía. Acá tenemos un rico y delicioso lomito a las pimientas con un feto chile de la bancaína con cocona también. La textura está suavecísimo, a ver, ¿querés? A ver, a ver. ¡Qué rico pica! Así es, por eso se las pimientas, ese es el toquecito, pero el sabor es buenazo. ¡Qué rico está! Ok, entonces, ¿quiénes son y dónde los voy a encontrar? Nosotros somos el restaurante de Ruiz Fish and Grill y estamos en calle Santa Rosa con delicias 489. Ya saben a dónde tienen que ir en Iquitos. Y bien, nos encontramos con Ángela, que es nuestra anfitriona esta noche. Ángela, cuéntanos cómo son las movidas en Iquitos. Muy divertidas, toda la noche de diversión, la gente es súper alegre. Como pueden ver, el espectáculo de show siempre y nos hace lo mejor. La cuelga acá es de martes a domingo, ¿no? Sí, de martes a domingo. Solo un pie descansó el lunes. Lunes, claro. El lunes a bailar. A bailar, a bailar, a bailar. ¿Te gustan las juergas de Iquitos? Obvio, a microbio, me encanta. En Bucalpa también hay buenas movidas. Mira, en Bucalpa es hermoso, pero Iquitos me encantó. Me quedo aquí en Iquitos, ¿ah? ¿Qué tal? ¿Están pasando? Claro, están. Salud. Oye, te están dedicando a la canción, ¿verdad? Jamás, jamás, nunca más. Qué bien, te diviertes solo. Dos, claro. ¿Con qué has ganado? Ah, pero con mis amigos, mis amigos en la ciudad de allá. Y ahora nos encontramos con el bartender estrella del día de hoy. Él es Matías, quien nos va a preparar unos deliciosos tragos exóticos. ¿Cómo está, Matías? De hecho, ahorita, como estamos en una tarde de calor, vamos a comenzar con algo tropical. Vamos a usar un poco de biters que hemos preparado aquí en la casa con cortezas de cítricos, ¿te parece? Esas cortezas ya las conozco y tienen efectos muy rápidos y secundarios. Los secundarios que son bastante atrevidos, ¿ya? Comenzamos con nuestra fruta estrella. Es una pulpa. Esto es un poco dulce y le va a aportar todo lo que necesitamos. Comenzamos. Y bien, tenemos estos tres deliciosos cocteles. Estamos con Matías, quien nos va a hablar acerca de cada uno de ellos. Sí, de hecho, tenemos un Dark Storming aquí. Es un coctel elaborado a base de blenderrones. Por otra parte, tenemos un Clover Black. Es alusivo a un coctel de autor, más que todo, pero con la elegancia que nosotros tenemos en el restaurante. Perfecto, Matías. Muchísimas gracias. Y acá tenemos un Iquitos Mule. Salud. Hola, cuéntanos. ¿Cómo es Iquitos de noche? Siempre hay mucha guía nocturna, mucha juerga. Esto es la isla bonita Iquitos. Sus mujeres bellas. Esta es la juerga. Acá en Pindalla, Terraza Bar. Con lo mejor de lo mejor. Calibre internacional. No hay más. Háblanos acerca de la fusión de la música que hace Cumbia con Vallenato. De calibre internacional, Vallenato, Cumbia, Merengue, Salsa, un respetorio variado. No tenemos limitaciones en cuanto a la música. ¿A quién se la dedicas? ¿A quién se la dedicas? A mi ex. ¿Qué? ¿Tú te dedicas a él? ¿A quién se la dedicas? A esa desgraciada. ¿Cómo se llama? No, no se dice, no se dice, no se dice. Cuéntanos, ¿cómo la estás pasando esta noche? Súper rico, me encanta. ¿A qué hora se queda? Hasta el día siguiente. ¡Ah, más! Estamos el día siguiente. ¿A qué hora se queda? ¿Cómo dice? Con la misma moneda te pagué y te... Ya lo saben. Si quieren pasar un fin de semana nocturno, donde disfrutarán deliciosas bebidas, exóticas comidas, la alegría de la gente y las mejores juergas, Iquitos es una muy buena opción. ¡Shh!